Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Continúa el ciclo maletín de herramientas en Cotravel. El pasado jueves 16 de enero, los asociados de la cooperativa de trabajo Cotravel Limitada realizaron el tercer encuentro del ciclo de capacitaciones, maletín de herramientas, llevado a cabo por el SECOP. En esta oportunidad se trabajaron los temas de estructura social, estatuto y reglamento. El ejemplo de las cooperativas argentinas. Bruno Roelanz, secretario general de SICOPA, visitó nuestro país en el marco de un estudio mundial sobre cooperativismo de trabajo. En el caso de la Argentina, se recabó información sobre las posibilidades que abren las cooperativas como generadoras de empleo y como fuentes de conservación del trabajo. Estas experiencias luego serán comparadas con otras de países como Brasil, Sudáfrica, Italia, País Vasco, India, Japón, Corea, Estados Unidos y Canadá. Noticias Cooperativas Radiofónicas. El área de recursos económicos entregó financiamiento a la cooperativa Zafra. El área de recursos económicos de FECOTRA entregó financiamiento por 80.000 pesos a las cooperativas de trabajo Zafra, con el cual podrán comprar una máquina ensobradora que les permitirá ampliar su producción. Los fondos surgen del acuerdo firmado entre nuestra federación y el fideicomiso Fuerza Solidaria. Además, está prevista la entrega de otro fideicomiso a la cooperativa Pachi Lara para los próximos días. Con respecto a la entrega de estas líneas de financiamiento, conversamos con Laura Farsi, que es responsable del área de recursos económicos de FECOTRA. Nosotros desde el área económica de FECOTRA, desde hace ya algunos meses, estamos instrumentando esta línea de crédito que tiene como objetivo principal, bueno, como todos los financiamientos, que las cooperativas puedan llevar a cabo sus proyectos productivos. O sea, con un financiamiento a través de maquinaria, a través de insumos o capitales de trabajo, y en algunos casos también es posible, digamos, ayudar o acompañar en la adquisición de inmuebles. Digamos que el destino es bastante amplio. Pero bueno, el objetivo principal, y si querés un poco filosófico de la línea, es además de poder acompañar estos proyectos productivos, es permitirle a los asociados de la cooperativa de trabajo, como decían los trabajadores, que puedan también ser ellos aval de estos créditos. Es decir, involucrarse en el proceso de la toma del crédito y, de alguna forma, con su firma y su participación, plantear esa confianza en su propio proyecto productivo. ¿Cuáles son los requisitos que necesita el asociado o la cooperativa para acceder a este tipo de financiamiento? Las características de la documentación, digamos, es casi la misma que nosotros solicitamos en el fondo rotatorio, que también tenemos en FECOTRA, es decir, lo que tiene que ver con, bueno, presentación de estatutos, bueno, la lista de asociados a la cooperativa, el padrón de asociados. Pero para nosotros lo más importante es todos estos convenios de capitalización que firmamos entre FECOTRA y los asociados. Para nosotros ahí está el valor de la confianza en los trabajadores, en definitiva. Dice que tenemos, bueno, un abanico bastante grande de financiamiento. Tenemos, bueno, por un lado el tema de microcréditos, por otro lado, ya con créditos intermedios, por decirlo de alguna forma, esta línea, porque también esta línea tiene su objetivo, María, de funcionar, digamos, de intermedio entre, por ahí, una cooperativa que recién arranca, como todos los proyectos que estamos financiando, por ejemplo, en capital, a través de microcréditos, y la otra línea que quizás es de fondos más amplios, que es el fondo rotatorio. Bien. Esto funciona, digamos, de cuña intermedia, de manera que son créditos que no tienen un monto tan grande, sino que van en general entre los 40 y los 6.000 pesos. Y están todos, además, financiados a través de un acuerdo marco que realizamos con Fuerza Solidaria. Bien. En el caso del préstamo este que estamos hablando hoy, o el motivo del llamado, es el que le hicieron a la cooperativa Zafra, pero el próximo sábado va a haber otra entrega que es a Pachilara, ¿no? Exactamente, que es una cooperativa, bueno, en realidad una fábrica recuperada por sus trabajadores, una cooperativa de trabajo papelera, que está en la ciudad de Azul. Y acá, bueno, el objetivo por ahí es distinto, ¿no? Ellos lo que van a hacer es comprar insumos y capital de trabajo, porque ese es un momento del año estacional para ellos, en donde consiguen un buen precio por la materia prima. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es financiarlos para que ellos puedan comprar en cantidad y con un mejor precio. Bien. Y puedan reactivar la producción, ¿no? Hace más de casi dos años que no están produciendo y con esta ayuda van a poder arrancar. Así que imagínate que es re importante para nosotros. Cómo no, cómo no poner en funcionamiento una cooperativa de gente que seguro que la está recontrapeleando, ¿no? Desde hace dos años. Muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? Y gracias por el trabajo que están haciendo desde FECOTRA, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por estar tan enterados. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar